qué tal yo soy yolanda bienvenidos a otro tutorial en este día les voy a demostrar cómo hacer estas rosas como si fueran hechas con cintas estas rosas no tienen pétalos y separados sino que todos los pétalos van envuelta alrededor de la misma rosa o de la misma flor para esto vamos a necesitar dos mangas pasteleras con ella sea por el cream pero con una consistencia bien fuerte con la una manga con la boquilla número 12 y la otra con la boquilla 104 también vamos a necesitar un clavo de hacer rosas flores y unas tijeras plásticas de sacar las flores de el clavo yo les aconsejo que no utilicen unas tijeras regular que usted tenga para su uso ya que esto va a ir sobre el bizcocho y es necesario mantener todos nuestros utensilios que utilizamos para nuestros bizcochos fuera de contaminación ok entonces esto usted lo usa especialmente para las flores son las rosas verdad así que vamos entonces a empezar como ustedes ven ya yo he hecho aquí tres aquí hay tres entonces voy a hacerle una o dos más para que vean cómo se hace ok entonces voy a ponerla está un ladito aquí y voy a tomar mi clavo voy a tomar mi clavo voy a tomar la manga pastelera con la boquilla número 12 y voy a hacer un conito aquí fíjense como si fuera la manga para la la rosa o flor regular que hacemos es el mismo cono ok entonces descanso en descanso mi clavo aquí en el en el styrofoam entonces tomo mi manga pastelera con la boquilla 104 y aseguro de qué esté bien que yo pueda manejarla bien lo que y ahora tomo nuevamente el clavo entonces voy a arropar el primer en el cono voy a arropar lo de esta manera fíjense dándole vuelta y lo arropo así y ahí corto piense que ya mi cono mi centro está arropadito y limpio mi boquilla entonces lo que voy a hacer voy a hacerle cuatro pétalos a esta rosa van a ir como lo dije alrededor el primer pétalo mientras pongo mi pétalo le voy dando vuelta a la al clavo ya hice el primero ok ahora voy a hacer el segundo simplemente dándole la vuelta y cuando empiece voy a empezar un poquitito debajo del primer pétalo que hice no mucho fíjense me aseguro de que cubro verdad en todo en el de redor en con el contorno entonces vuelvo hago el tercer pétalo un poquitito más ok cuando yo termino perdón cuando yo voy a empezar el pétalo voy a empezarlo no donde termine el otro sino en otro lugar para que no se vean como como que ok empezó la boquilla aquí y terminó y entonces ahí le añadieron el otro pétalo no sino que en otro en otra parte de la rosa yo voy a empezar por ejemplo yo terminé mi pétalo aquí ven aquí yo lo terminé voy a empezar el otro aquí ok entonces empiezo mi pétalo y ya es todo y ya es todo fíjense ya es todo si quieren hacer otro pueden hacerlo pero no le hagan más de cinco porque entonces lo que pasa es que la rosa se ve demasiado grande yo voy a tratar de hacerle otro cuando yo hago el último pétalo inclino hacia arriba un poquito la boquilla para que el pétalo como que luzca como que se está abriendo fíjense de esta forma y no importa que parezca que el buttercream se va a caer no se cae fíjense como quedó abajo mi pétalo ok ok entonces ahora traigo lo que ya yo he hecho y con mi tijera voy a cortarlo a sacarlo desde aquí fíjense con mucho cuidado y lo pongo en el cake ok como si esto fuera el cake ya están mis cuatro rosas entonces yo puedo añadirle un poquito de hojas fíjense fíjense qué linda hojitas paradas de este lado y sucesivamente y sucesivamente miren ok miren qué linda miren qué bien quedó con sus hojitas ok si quieren añadirle otras hojitas pues le añaden otras como usted quiera entonces esto va a ir encima de su bizcocho entonces si la va a hacer en glaseado real la hacen sobre un pedacito de papel ok de papel encerado luego la quitan de ahí la quitan de ahí después que le pongan que la hagan en su papel encerado la quitan la dejan secar entonces luego pueden tomarla después que esté un día o dos seca y la pone entonces en los lados de su bizcocho si quieren hacerla en buttercream como yo la hice ahora y ponerla directamente en su bizcocho en la parte de arriba pueden hacerla con el clavo y usando la tijerita plástica para esto de decoración y la ponen en su bizcocho así que espero que hayan aprendido algo que hayan aprendido mucho si tienen alguna pregunta o comentario pueden dejarme saber en la cajita de comentarios muchas gracias esto ha sido todo por hoy y que Dios les bendiga gracias y